Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Y en esa razón Hoy me sostengo Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Y sin lado izquierdo Es donde te tuve Junto a mí Perdóname Perdóname No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte en mi silencio Tu proibido amor Tu proibido amor Prométeme amor Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora me pierdo Pues me voy de aquí Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Es donde viviste Junto a mí Es donde viviste Junto a mí